No te acabo la botella, pero no acabo mi llanto, ni mi tristeza, ni decepción Ya se me acabo el dinero, ya se me acabo mis amigos y que eres solo con mi dolor Ya se me acabo el dinero, ya se me acabo el dinero, con mis papeles le ponde Que no me hago ayuda, no me pase la duda, no solo mañana vuelvo Ya se me acabo el dinero, ya se me acabo el dinero, ya se me acabo el dinero Ya se me acabo el dinero, 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 ya se me acabo el dinero que todo tu riesgo es por tu tramo no hay disminuidad La banda de la boca es la roja, y se los hace con la rueda, y me da con una moneda que en la roja la voy a marcar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!